¡Jálese compadrio! ¡Jálese compadrio! Las batallas y no me gusta presumir Pero se puede cuando ya pasaste mucho La gente va a hablar de ti Mi familia siempre tendrá lo primero antes de mí Tengo amigos, son carnales, siempre han estado al mil Tengo bien claro que algún día ya jamás estaré aquí Por el momento a dar el rol en deportivos Por aquí prefiero primero dar que recibir La vida es una ruleta y no sabes que va a venir Su compita llevaré a los viejones Música Y en el camino aprendí de quién es quién Cargó una lista y va a parar De los que me han humillado Y vamos pa' arriba Y no hay quien pueda parar Y un saludo a mis carenales Aquí estoy pa' los chingas Y no me voy a despedir Aguanten para que todavía traigo lumbre y me van a ver por aquí Y un abrazo pa' mi madre Eres mi ejemplo hacia seguir Aquel ranchito en San Cristóbal que me espera por venir Por lo tanto agarro, vuelo, unas heladas voy a abrir El tiempo ya decidirá que tan cabrón he de salir Me retiro con un trago hacia el pasado Nada llega en coincidencia Tengo el futuro en mis manos Y ahí quedó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!